¿México? ¿Tren Maya a consulta? Al dar a conocer la cancelación del Nike Mentex Coco, López Obrador dejó abierta la posibilidad de que haya una consulta sobre el Tren Maya. AMLO dijo que para los temas importantes a nivel nacional se llevarán a cabo consultas, como la del aeropuerto. Se le preguntó el presidente electo fue cuestionado sobre una eventual consulta del Tren Maya, a lo que respondió que si hay consulta, se está llevando a cabo la consulta, y se realizará en todos los casos que se requiera. Participación del INE López Obrador señaló que la participación del INE en esas consultas se tendría que analizar, siempre y cuando sea de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Constitución, para que se quiten candados. Sobre los resultados de la consulta, AMLO reiteró que elegir el aeropuerto en Santa Lucía fue lo mejor de lo mejor, es motivo de alegría, así como se los estoy diciendo. No exagero, fue una buena decisión que tomaron los ciudadanos, y que nosotros respaldamos porque vamos a gobernar obedeciendo. PAN, contra AMLO El PAN anunció un frente en contra de que el NAICM sea en Santa Lucía y no en Texcoco. En el frente estarán el sector empresarial y con organismos de la sociedad civil. Marcelo Torres Cofiño, presidente del partido, sostuvo que como ya lo habían anunciado, irán legalmente en contra de la consulta que se realizó el fin de semana. Exploraremos las acciones legales a efecto de seguir ante este gran atropello. López Obrador no puede convertirse en un dictador. Esta encuesta no tiene ninguna validez. Nosotros habremos de hacer una gran lucha con los organismos de la sociedad civil, y sectores empresariales que no coincidan con este atropello. Andrés Manuel es nocivo para México, es una amenaza, expresó. Solicitan consultar Tren Maya y refinería Torres Cofiño solicitó al gobierno entrante consultar a la ciudadanía la construcción del Tren Maya y la refinería en Tabasco. Peña no defendió la obra, Torres Cofiño lamentó que el presidente Peña Nieto no haya defendido la obra, dado que en su gobierno se originó. Peña Nieto ha sido el tapete de López Obrador, se ha prestado a todos estos atropellos, es lamentable que parezca que México no tiene presidente, externó. ¿Y qué dijo Peña Nieto? Peña Nieto sostuvo que si el gobierno entrante mantiene la decisión sobre el aeropuerto, deberá pagar compromisos, lo cual, dijo, probablemente requerirá recursos fiscales adicionales. De igual forma, informó que desde ahora y hasta el 30 de noviembre no se realizará ninguna modificación a la concesión o la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco.